Hola, hola, sean bienvenidos a mi canal nuevamente, a todas las personas que están y no están suscritas en mi canal, nuestro canal Marley Friend, sean bienvenidos, vamos a hacer una nueva reacción, así que por favor, atentos, comenzamos. Y si estamos aquí, vamos a comenzar con este video, y yo descargué este video que se titula Un peruano criticando a México, ¿qué es esto? Me quedé fría, chicos, comenten, suscríbanse, hagan comentarios, porque esto no lo creo, no lo creo, wey. Vamos a reaccionar a este hombre, que si no lo recuerdan, en mi primer video reacción, mi primer video reacción, yo le hice una reacción a un video de él. Comenzamos. Vamos a empezar este alucinante, espero yo, recorrido en Estados Unidos, no señores, no es Estados Unidos, no es Houston, no es Dallas, no es ninguno de esos lugares, es Ciudad de México, señores. Estamos más o menos como unos 10 o 15 kilómetros del centro histórico de México, ¿no? Del que quizás usted conozca, y hay este nuevo lugar que fue, vamos a decirlo así, fue hecho en un basural. Todo esto, el basurero, el basural. Oigan esto, oigan esto, atentos, pay attention, atención, listen. De Ciudad de México, y a alguien se le ocurrió la genial idea de convertirlo en lo que usted está viendo en este momento. ¿No? Por supuesto, con unos cuantos dolaritos, este creo que es el último edificio que han construido, ¿no? Con unos cuantos dolaritos han hecho todo lo que hay acá, que son, su mayoría son hoteles, oficinas, y también oficinas, perdón, departamentos, ¿no? De lujo, de ultra lujo, a una zona nueva que tiene absolutamente todo lo que una nueva ciudad tiene. Yo personalmente creo que ese es el ejemplo más exitoso de una ciudad satélite en Latinoamérica. No me quepa la menor duda que es así, ¿no? Ha cacheteado a otras que mejor no voy a mencionar para que después los nacionales de esos países me digan, No, ya cómo, bueno, y me sorprende muchísimo, me sorprende muchísimo, ¿no? Porque yo creí que más bien otros países iban a ser, digamos, tenían más dinero, y que México tenía más problemas y más complicado poder llegar a esto, pero nos ha demostrado de que no es así. Lo que usted va a ver... Pero si México es un país súper que maravilloso, señor, México es un país súper que maravilloso, infórmese, infórmese, please, seguimos. Aquí es el famosísimo Parque La Mexicana, que por supuesto después yo voy a ir también a hacer un video. Y acá más o menos se da cuenta usted de lo que es una zona nueva, ¿ya? Son de edificio y departamento, y vamos a ir a recorrer un poquito más las calles de esta zona de México. Yo estoy totalmente convencido que hay muchos mexicanos, y no solamente de la República, sino de Ciudad de México, que aún no conocen esta zona fabulosa de su ciudad. Y escúcheme bien, son los orgullosos de haber nacido en esta hermosa ciudad, que crece, crece para mejor. El norte, ¿no? Uno de los más importantes bancos de este país. Y allá arriba tiene eso redondo, es Helipuerto. Allá al fondo hay otro edificio, también tiene Helipuerto, ¿ya? Y eso es, este es de la Chrysler, hermano. Y eso es, porque yo cuando estoy en México, ya ahorita tengo, hoy día, tengo más o menos, mira qué bonito todo acá. Bueno, todo es grande, amplio, como en Estados Unidos, ¿no? Acá es diferente, estamos en otro, es otro mundo. Lo que más me llama la atención es que él dice, todo es grande, todo es lindo, como en Estados Unidos. ...media, más o menos. Y todos los días que he estado caminando, al menos una o dos veces al día, quizás más, he estado yo escuchando helicópteros. Ahora veo por qué, o sea, el helicóptero, al igual que las grandes ciudades de Canadá y de Estados Unidos, se utiliza como medio de transporte, digamos, para una elite, por supuesto, para una gente que, digamos, maneja una vida totalmente diferente a la nuestra. Quizás, quién sabe, hay algunos de ustedes que sí se maneja en México por helicóptero, que quizás no sea de todos los días, ¿no? Que se levante en la mañana, va, va, sube en su edificio, va, hace su gimnasio, corre su par de kilómetros, o qué sabe, ahí toma su helicóptero, la pega su oficina, no sé si tanto así, ¿no? No sé si tanto así. Pero digamos que hay personas que toman, y ahí uno se da cuenta, pues, ¿no? Con esos helipuertos, sonatos de helipuertos, ¿no? Es algo muy importante. Hay un presidente interconectado, hoteles. Eso es una sola calle, ¿no? Al otro lado hay más calles con más edificios. Pero esa, digamos, que es la más representativa. Se escucha constantemente ruido porque todavía hay unos edificios que deben ser en construcción, ¿no? Van regios, esto debe ser del norte. Regios son los que nacen en Monterrey. Solamente o todo el norte, no sé si no sabría decir, pero sí sé que es Monterrey. ¿Ya? Miren qué bonito. Y el reflejo del edificio del otro, y allá, mira, uf, los edificios están alucinantes. Ahora, ¿en cuánto tiempo lo construyeron? Eso yo no podría saber. Uy, acá para tomar fotos, yo voy a tener que bajar haciendo videos, volver a regresar y volver a tomar fotos. Qué buenísimo. Ese edificio, que sabe, mira el efecto que le da el vidrio y todo. Y acá hay unas manos, bueno, hay una serie de tiendecitas y negocios acá, cafés y qué sé yo, cositas, porque aquí pues hay mucha oficina, ¿no? Ahora, acá hay un... ¡Qué lindo! ¡Wow! Pero ya está en construcción. Yo creo que es cuestión de meses, ya está todos los puentes, todo el tema. Sí que acá va a poder llegar usted en su próxima visita a México, se la está planificando para acá un año o algo así, tiene que venir a este sitio, porque adicionalmente, no solamente para sorprenderse con los edificios y con el avance del México moderno, sino también que hay shopping, el shopping mall más grande de Latinoamérica hasta acá, evidente, por evidentes motivos, ¿no? Hay, bueno, hay todo lo que es servicios para los turistas modernos, ¿no? Sospecho que tienen que todo, pues, muy buenas instalaciones y todo el tema, ¿no? Mira, ustedes en los edificios, qué loco, yo creo que es la primera vez que estoy caminando por Latinoamérica y me sorprendo así, cual Houston. Houston es una cosa así, creo que Houston tiene menos edificios. Pa' no sé, yo a Houston que viven hace mucho tiempo, ¿ya? A Houston que ha ido hace 20 años, así que probablemente ya tiene que haber mejorado, ¡pah! avanzado, desarrollado más. A mí me sorprende la cantidad de señores orientales que hay por esas partes, y es totalmente bastante, señor, como están, un montón, ¿no? Yo he contado como 20, y son coreanos, porque huelen a ajo. Los coreanos tienen un lorocito de ajo porque ellos comen bastante ajo. ¿Ya? Eso es algo, no sé si, no, creo que no es una falta de respeto, ¿no? No, huelen a ajo, ¿está bien? Los peruanos hablaremos a un papa, a la huancaina, a la papa, ya está, pues. Pero yo se me cuenta de los orientales, porque ellos comen bastante ajo de los coreanos, y acá me han dicho que hay bastante coreano. Ahí está, mira, Soriana Super, ese es un supermercado. Bueno, Soriana, que me vas a acordar a mis épocas de cruceros, porque yo iba al Soriana de Cozumel, mira, estamos en la mirada, ahí está más notorio el tema del, ¿cómo se llama esto? Del helipuerto. Muy bien, entonces vamos a bajar un poquito más, para conocer mucho más ese bonito barrio, nuevo barrio empresarial, comercial y habitacional, y definitivamente va a ser turístico, por supuesto, de la nueva Ciudad de México. El primer kiosquito, hay otro señor coreano, el primer kiosquito, este, no hay mucho, no hay mucho tema, hay comercio, ahora, pero ese tema, pues, es todo más grande, ¿no? Ese es el tema, es como, ¿esto es tal cual estar en Estados Unidos? Eso todo es mucho más grande, la distancia es para todo, esa ciudad está preparada para gente que venga en auto. Ahora, por supuesto que también han hecho este tema, pero ve que es menos importante, ¿no? Porque ya es distinto, ya responde a otras épocas. Dentro de mi punto de vista, lamentable, porque yo soy un caminante, a mí me gusta caminar, no me gusta andar en auto, detesto andar en auto. Acá he tenido que venir en auto porque no me queda otro, porque son 12, 13 kilómetros. Pero, bueno, pese a eso, pese a esa, la modernidad, y todo ese estilo nuevo que está, digamos que es la tendencia en el mundo, que es andar atrapado en un auto, igual han dejado un espacio para caminar, ¿no? No vamos a negar que la ciudad está súper, súper linda. Esa parte de Santa Fe, o si no sé, déjenme en los comentarios, por favor, hagan comentarios, por favor, es gratis, y suscríbanse, suscríbanse. Déjenme en los comentarios si esto que este hombre está mostrando, esta parte de esta ciudad, es toda Santa Fe, o si Santa Fe tiene otros lugares más allá de esta ciudad tan hermosa en México. Más sencillo, para poder firmar los dos lados, porque a mí realmente lo que más me impresiona son estos edificios rascacielos. ¡Wow! Y bueno, ahora por supuesto corresponde decir, todos estos edificios son únicas y exclusivamente con tecnología mexicana, porque si yo digo japonesa, o digo chilena, es casi, casi como que les insulte a las madres, a los mexicanos. ¡Qué pena! Pero así es. Hago videos de 30 minutos, 25 minutos, digo una cosa así, como que esto debe ser tecnología chilena, y ¡pah! 50 comentarios, que les interesa un carajo lo demás, que yo hablé todo lo demás. ¡Ay, tú odias México, eres envidioso! ¡Ja, ja, ja! Bueno, no importa. Así es la democracia, y así es la naturaleza salvaje del ser humano. Mira que ahorita este es edificio, y todos tienen sus diseños. Esta es la parte más urbana, ¿no? Yo veo acá, o sea, digamos, como los que están atrás son más... No lo quiso decir, pero lo dijo. No lo quiso decir, pero lo dijo al final. Que quizás puede ser, que no sea tecnología mexicana, pero si lo digo, después me critican, que no sé qué. No quiso, pero ¡ah, ah, ah! Lo dijo, lo dijo. Compañías, empresas, oficinas, y eso ya, digamos, es el tema de casas, de residencias, donde viven, pues, cientos de familias. O sea, esos edificios, y supongo que ahora deben ser carísimos, ¿no? Como toda zona nueva que abre, pues, un nuevo, este, una nueva zona, pues, es carísima, la gente muere por vivir ahí, es como la tecnología. Apenas sale la tecnología, la gente, uy, quiere comprar, pues, en primera fila todo, y la demanda, y todo hace, pues, que sea mucho más caro, ¿no? Y seguro que en un tiempo ya va a bajar un poco esa demanda, se va a volver menos famoso, menos, menos, este, digamos, este pedido, y ya los precios irán a bajar. Ahora, vivir en estos lugares lejanos, tienes que tener tus buenos autos, ¿no? Tienes que tener, este, un capital muy particular, para poder llevar un estilo de vida, de vivir lejos de la ciudad, ¿no? Tienes que, bueno, por último, no sé si trabajar acá también, hay todo un tema ahí, vivir lejos, muy especial, ¿no? Porque yo digo que el metro funciona hasta cierta hora, tiene sus limitaciones, todo no lo puede hacer en metro, tienes que tener auto como mínimo, ¿no? Mira que hay esos edificios redondos de San Miguel y Chever, o sea, me gusta bastante los edificios redondos. Bueno, ustedes los mexicanos, díganme qué les parece, no es todo el video, pero bueno, saquen sus conclusiones, díganme qué les parece, háganme comentarios, por favor, quiero comentarios, quiero comentarios, porque hay muchos videos de esta persona en YouTube, en YouTube, y todo es de México, 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 y no es mexicano, señores, es peruano, señores, muchas gracias por ver este video, espero que se suscriban, por favor, suscríbanse, es gratis, por favor, apóyanme, gracias a todas aquellas personas que se han suscrito hasta ahora en mi canal, muchas gracias por estar ahora en la familia de Marley Friends, muchas gracias por todo, espero que disfruten esta reacción, es corta, es corta, yo solamente, no sé, no sé ni qué tiempo, no sé ni de qué tiempo es este video, creo que es súper viejo, pero lo encontré, y como ya yo había hecho una reacción de esta persona, quise reaccionar nuevamente, así que muchas gracias, comentarios, suscripción, me gusta, gracias, 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 gracias,